Nuestra lectura que yo la hacía también, nosotros sabemos que nuestros comodores de Cáritas están incrementando la gente, se está acercando más gente de calle a nuestras iglesias, estamos en situaciones que se van complicando, pero lo que nosotros renovamos es esta mayor atención y esta mayor cercanía, queremos lograr una iglesia de puertas abiertas para estar cerca del que sufre y el que necesita, pero también en estas circunstancias, bueno, a quienes les toca la tarea del gobierno, esperar que también puedan encontrar los caminos que no son fáciles, pero bueno, alentarlos para que encontremos los caminos para que podamos estar mejor, especialmente aquellos que están sufriendo en los barrios más periféricos situaciones muy complicadas, y a nosotros nunca perder esta visión de que el otro es mi hermano y que puedo darle una mano, que puedo estar atento, que si paso por la calle y veo algo, bueno, poder ayudar, poder compartir. Creo que hemos pasado momentos muy difíciles en el San Argentina, a veces difíciles y más complicados que este quizás, este también es complicado, no lo negamos, pero la memoria nos hace ver que cuando nos apoyamos en estos valores fuertes que decíamos antes, nos sostenemos en ellos, no podemos avanzar. Se avecina también un tiempo de descanso, porque todos evidentemente en la segunda mitad de julio se cortan las clases, muchos viajan, ya programaron sus viajes, entonces yo creo que es un tiempo en la medida que se pueda estar fuera o estar aquí de cierta distensión para adentrarse en el corazón. Mi mensaje sería aprovechar el tiempo de descanso, no solamente para poder compartir cosas en Indias y con la familia, sino para también dedicar un tiempo a la conversación, a charlar, a ver qué nos pasa, porque todas estas situaciones que vivimos repercuten fuertemente en nuestras familias y en nuestra sociedad. Ustedes piensen que a veces en grupos uno tiene una opción por un tema, otro tiene opción por otro, uno trabaja en una situación, el otro... Y todas esas cosas nos van como a veces minando nuestra propia amistad social. Estos tiempos de distensión tienen que ser tiempos para sostenernos desde dentro en esa comunión que tenemos que buscar. Yo creo que esto es un tiempo propicio, es mi consejo y mi aliento para este tiempo. Y ahí lo vamos a encontrar a Dios. Dios habita en la comunión de las personas, Dios habita en el encuentro, aunque pensemos distinto y aunque pensando distinto nos animemos a compartir y a ver qué tiene de bueno el otro y qué piensa el otro distinto que yo que a mí me puedo dejar. Esa es apertura y cuando esa apertura se logra, corre un aire fresco y creo que podemos salir adelante.